Giovanni Morillo, abogado de Lindor, alega que este apresamiento es ilegal, ya que la policía no presentó una orden de arresto en contra de su cliente y que este nada tiene que ver con los hechos que se le imputan. Nuestro cliente, Michael Lindor, que en estos momentos la Policía Nacional dice que es un intermediario en la conexión en Haití del caso de Zoyla Martínez, utilizando miopía y muchas veces burlándose de lo que es los ciudadanos y el pueblo dominicano salen con esta acusación sabiendo que en estos momentos este joven está siendo procesado por otro proceso que ellos expresan que es un asaltante. La esposa del acusado dijo que la policía realizó un allanamiento en su residencia sin una orden judicial de donde sustrajeron la suma de 13 mil dólares, de los cuales solo le devolvieron 5, además de una jipeta que está a su nombre.